La semana pasada dijimos que las crisis revelan la realidad de las instituciones. No importa de qué parte del mundo estemos hablando o a qué gobierno nos estemos refiriendo, el 2020 puso en jaque a todo el mundo. Y Guanajuato no ha sido la excepción. Durante este año los gobiernos estatal, el de León y el de Salamanca reprimieron manifestaciones y fueron nota nacional e internacional por ello. Organismos de derechos humanos de ambas dimensiones tuvieron que alzar la voz para que dichas administraciones echaran atrás sus discursos condescendientes y sin empatía, además de ponerlos en contacto con los ciudadanos que agredieron. Uno pensaría que al suceder el primer caso les quedaría claro que eso no se hace, pero en lo que va de este año ya han repetido. No aprenden muy rápido, ¿cierto? En cuanto a la economía, la pandemia azotó a todos los sectores, golpeó a todos los gremios y sectores sociales. Claro que a unos más que a otros, porque con pandemia o sin ella, las cosas ya estaban un tanto disparejas. Para los trabajadores, el municipio de León arrancó un programa de empleo emergente, la primera etapa de este en plena fase de ascenso de la pandemia. Así que mientras te mandaban a tu casa, te decían que salieras a trabajar, cosa que tenías que hacer si eras de las personas que desafortunadamente perdieron su empleo. Sin embargo, si eras parte de los empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes por igual, tenías la oportunidad de solicitar un crédito desde la seguridad y comodidad de tu casa, por internet. Aunque ambas cosas tienen una buena intención, verdad que no tratan igual a todos. De cualquier manera, los empresarios señalaron que dichos créditos se retrasaron muchísimo y que había mucha opacidad en quienes los recibían. Así que las medidas no fueron adecuadamente pensadas ni implementadas para nadie. Con el semáforo ya en naranja, pero sin que los números de COVID-19 se reduzcan significativamente, el Congreso aprobó que hubiera un canje de placas gratuito. La mala noticia para la clase media y alta, que son el sector de la población que cuenta con auto, es que deben acudir a oficinas en espacios reducidos, hacer filas y esperar horas, porque desde hoy ya comenzó a caerse el sistema cibernético que opera este canje. Una medida más que no tiene ni pies ni cabeza en un momento como este, de crisis, donde la coherencia, la congruencia y la autocrítica no son las armas del gobierno que tenemos. ¿Para los trabajadores? Ah, para ellos, la segunda etapa del programa de empleo emergente. Deben seguir en la calle, arriesgándose a contagiar o contagiarse. ¿Y el gobierno? Intentando parecer la grandeza de México, pero con medidas como estas, ¿tú crees que en realidad lo sean? Soy Marcos Vaquero Rull, sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.